El candidato por la alcaldía de Tepatitlán del Partido Revolucionario Institucional presentó la planilla con la que trabajará en caso de resultar electo en las votaciones del 7 de junio. En su mayoría son jóvenes contemporáneos quienes conforman este equipo. Los candidatos a regidores propietarios son Alejandra Villaseñor, Mariana de la Torre, José Ramírez, Ernesto Cruz, Joana Martín, Gerardo Gutiérrez, Sonia Díaz, Enrique Ramírez y Guadalupe Íñiguez. Este último postulante a síndico municipal. Mi nombre es Joana Martín Sánchez, tengo 24 años, soy consejero dentro del partido. Con la confirmación del conjunto tricolor, Alejandro González busca ubicar nuevas posiciones dentro del rol político para refrescar las áreas laborales. El candidato priista dijo confiar en que la gente analizará los proyectos que se presentan para la próxima jornada electoral. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.